Yo he invitado a la tuya para que te acompañara también, yo por lo menos me acompaño hoy día. Leí tu programa y me pasa lo siguiente, de que te quiero preguntar a ti. En tu programa, tú planteas que efectivamente quieres avanzar en una serie de materias. Te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta tu programa de gobierno? ¿Cuánto cuesta? Voy a llamar... Por Dios, esto es muy divertido. No te pregunto. No, no, es que sabes lo que pasa, es que esto aclara... Leí tu programa de gobierno. Sí, sí, lo voy a decir. Mira, te voy a decir la cifra exacta. 4.344.500.000,5 dólares. Ese es el valor. Tú podrás comprobarlo. Te quiero decir que estás equivocado. No, no, yo le voy a dar una segunda pregunta. No, pero te quiero decir... Aquí la pregunta la estoy haciendo yo, acuérdame. Ah, la está haciendo él, sí, sí. ¿Cuánto, tú que apruebas, al igual que yo, todos los años el presupuesto de la Nación, ¿cuánto es el gasto público que aprobamos cada año? ¿Cuánto es? El gasto público. El presupuesto total. Sí. Son como 200 y tantos mil millones, sí. Son casi 100 mil millones. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa que es bien importante. No, pero... Veo, espérame. Ahora contesto yo, pues. Ahora contesto yo. Pero voy, pues déjame decirte... No, 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 puedo contestar. ¿Cuándo me...